Tres son multitud ¡Caillou! ¡Nos vamos al parque! ¿Dónde estás? Estoy jugando a los dinosaurios Rosy y tú lleváis todo el día en casa Vamos a tomar un poco el aire ¿Puedo llevarme a mi dinosaurio? ¿Por qué no coges mejor el cubo y la pala? ¿Así podrás jugar en la arena? Vale Caillou se alegró mucho de ver que Leo y Clementine también estaban en el parque ¡Hola! ¿Puedo ayudaros a construir el castillo de arena? ¡Cuidado, Caillou! ¡Mira lo que has hecho! ¡Hola! ¡Me ha roto el cubo! Ya no queremos jugar contigo, siempre lo rompes todo Caillou no quería romper el cubo de Clementine Se sentía muy mal ¡Mamá! ¿Qué te pasa, Caillou? Leo y Clementine no quieren jugar conmigo ¿Les has pedido que te dejaran jugar? Caillou no le dijo a su mamá que había roto el cubo de Clementine Estaba triste y enfadado al mismo tiempo Ya no voy a jugar con ellos nunca más No me caen bien Quiero irme a casa Pero si acabamos de llegar, Caillou Rosy está despierta ¿Por qué no sigues jugando un ratito más? ¿Quieres? Leo, Clementine Venid conmigo al tobogán Leo y Clementine estaban tan ocupados con los castillos Que ni siquiera oyeron a Caillou Caillou pensó que jugar solo no era divertido Y quería que sus amigos jugasen con él Mamá, ¿me empujas en el columpio a mí también? ¿No eres un poco mayor para los columpios pequeños, Caillou? Pues me empujas en los columpios grandes, mamá Caillou, ahora no puedo empujarte en los columpios Porque estoy empujando a Rosy No había manera Caillou lo intentó una y otra vez Normalmente su mamá o sus amigos le empujaban Sin embargo, había una cosa que sí que podía hacer él solito Subir por las barras ¡Mamá! ¿Pero por qué no te vas a jugar con Leo y Clementine, Caillou? Es que no quieren que juegue con ellos nunca más Porque he roto sin querer el cubo de Clementine Bueno, y entonces ¿por qué no le prestas tu cubo? Toma, Clementine Te dejo usar mi cubo ¡Gracias! Es un cubo muy bonito y mucho más grande que el mío ¿Puedo jugar con vosotros? Claro, siéntate ahí y ayúdame Caillou sabía que Leo y Clementine Volvían a ser sus mejores amigos para toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!